Hola amigos, yo soy la bióloga Yara y el día de hoy les queremos platicar sobre la metamorfosis de la mariposa hacia Monuste. Quédense con nosotros en este video, comenzamos. Amigos, les vamos a platicar sobre la metamorfosis de la mariposa hacia Monuste. Mira, ya tenemos todo nuestro material listo y queremos que ustedes conozcan las etapas de su desarrollo, cómo la mariposa va creciendo. La primera etapa es la etapa de huevecillos. Las mariposas ponen sus huevecillos en su planta hospedera. Aquí tengo unos huevecillos que quiero mostrarles, que los huevecillos de esta especie de mariposa son de color amarillo. Con mucho cuidado vamos a agarrarlos. Son pequeñitos. Ahí está. Pueden observarlos. Vean la hojita verde. Y esos puntitos amarillos que se ven son los huevecillos de las mariposas. Vean qué chiquititos. Dentro de cada huevecillo se desarrolla una larva, una oruga. Imagínense de qué tamaño está. Tiene que ser una oruga muy pequeña para que pueda estar dentro del huevecillo. Una vez que está completamente desarrollada, se abre el cascarón y sale la oruguita, la larva. Las colocamos aquí nuevamente. Y la segunda etapa de la metamorfosis es la etapa de larva, también se le conoce con el nombre de oruga. O hay personas que le dicen gusanitos. Los tenemos de este lado. Tenemos bastantes orugas. Aquí hay de diferentes tamaños. Estas orugas ya comieron, ya crecieron. Y por eso se ven así de este tamaño. Vean qué hermosas están. Hay una que está haciendo popó. Entonces van cambiando su piel, van mudando su piel para poder crecer. Hay unas que son más pequeñitas, por ejemplo como esta. Y hay otras que son más grandes, que se puede ver la diferencia. Por ejemplo esta, que ya es una oruga grande. Esta oruga en unos días más va a ser su capullo, su cristálida. Y ahí se va a transformar en una hermosa mariposa blanda. De este lado tenemos las pupas o los capullos de la mariposa. Se los quiero mostrar. Me voy a sacar igual con mucho cuidado. Ahí está. Miren qué hermoso. Lo impactante de los capullos es que se ven como muy pequeños. Porque las alas de las mariposas todavía están desarrolladas, pero todavía no están estiradas. Cuando la mariposa sale de la crisálida, sus alas están arrugaditas. Conforme pasa el tiempo, se estiran las alas y nace la mariposa. Entonces prácticamente el tamaño del capullo es el tamaño del cuerpo de la mariposa. Esta especie tarda aproximadamente como ocho días en esta etapa de desarrollo. Y ahorita les voy a mostrar. Tenemos un pupario donde colocamos nosotros a las pupas de las mariposas. De este lado está. Vamos a enfocarnos en esta parte de acá, muy cerca. Porque quiero mostrarles a esta mariposa que acaba de nacer. Estas pupas ya están vacías porque algunas mariposas ya están naciendo. Solo queda la cascarita. Y esta se ve como que acaba de nacer. Acaba de salir de su crisálida. Estira las alas y pronto ya va a estar lista para volar. Este es un macho de Asia Monuste. Es más blanco. Las hembras tienen una coloración más oscura. Ahí está su primer vuelo de la mariposa. Voy a ver si encuentro alguna hembra. Es que por acá hay unas que están escondidas. Acá está. Esta es la hembra. Presenta endimorfismo sexual. Aquí tengo las dos para que puedan ver la diferencia. Una hembra y un macho. Asia Monuste. Es la misma especie. Parecen dos mariposas completamente diferentes. Vean qué hermosos. Sus ojitos son como azulitos. Y la punta de las antenas también tienen este color como azulito o verde aguamarina. Estas son algunas de las especies que nosotros criamos en nuestro mariposario Emecos. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy la bióloga Yara. Nos vemos en el siguiente video. Quiero pedirles, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Event Planet. Que compartan este video con toda su familia, con sus amigos. Y que le den like si ustedes también creen que todos debemos preocuparnos por tu vida de las mariposas. Muchas gracias. Nos vemos. Y entre todos, podemos cuidar el planeta. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video.